Es una satisfacción muy bonita el ver el logro que se ha obtenido durante todos estos años, porque digo, la satisfacción que se siente porque fui uno de los fundadores sin hacer esta empresa, ni que de ser esta empresa, y ahora veo el logro, el fruto de todo lo que se ha hecho durante tantos años, ¿verdad? Aquí estamos, seguimos adelante, y con el deseo de seguir agregando a la gente bonita que siempre apoya a Junior Clan. Porque la verdad, como dices tú, después de 22 años de haber estado ausente en la empresa Junior Clan, llego y me encuentro con una gente tan bonita que siempre ha apoyado primeramente la carrera de Junior Clan, y pues también la trayectoria de un servidor. Pensando, cuando regreso, pensando ya la gente ya se olvidó de mí, o quizás, no sé, ya no es lo mismo de antes, sino me encuentro con una sorpresa de que la gente sigue queriéndome, al igual que yo lo hago con ellos, y me recibieron de mil maravillas. La verdad que muy contento y agradezco a todas estas personas que incondicionalmente nos apoyan y están siempre en cada uno de nuestras actuaciones presentes y apoyando la carrera de Junior Clan y de un servidor. Ella sí ya tiene un buen rato, ¿no?, de que se puso ese nombre de la Maravilla Musical de México. Al principio nos llamábamos los consentidos de América, después, bueno, vino este nombre que le aplicaron a la agrupación, y ya tiene unos añitos, ya tiene unos añitos. Parece ser que, bueno, unos 25, 26 años, por ahí así, si es que no soy equivocado. Pero no recuerdo quién fue el que lo haya hecho, lo haya puesto. Me imagino que a lo mejor mi hermano Felipe, o a lo mejor mi padre que estaba ahí dentro todavía con vida, y la verdad que ha funcionado muy bien. Ahora se le llama la triple M, ¿no?, la triple M, pero la verdad que ha sido de gran ayuda y de gran bendición ese sobrenombre que se le ha puesto, como es la Maravilla Musical de México. Ahora sí que estamos esperando este día, el 28 de mayo, que estaremos ahí en el campo deportivo La Joya, como lo decías tú, con el Super Show de los Básquez, también con Chico Che Chico, que hemos ya tenido algunas mangueras, ya hemos alternado con ellos. Y la verdad que yo no dudo que se vaya a poner un bailazo a su máxima capacidad. La verdad que la gente ahorita está muy deseosa de bailar, y bueno, este baile es el aniversario de Junior Clan, 50 años de trayectoria. Así que, pues, apresúrense, ¿verdad?, vayan a los puntos de venta, donde podrá seguir su boleto en la Michoacala y en el campo deportivo La Joya. Ahí está ya la pinta de boletos de preventa. Así que, el año de hoy, y disfruten el 28 de mayo, este gran bailazo Junior Clan, Super Show de los Básquez y Chico Che Chico. ¡Gracias! ¡Gracias!